Buenas tardes a todos y muchas gracias por estar una tarde más con nosotros en estas actividades de estas charlas para los amigos del IAC. Mi nombre es Alejandra Martín y soy gestora de la oficina de transferencias de acciones institucionales del IAC y esta tarde vamos a hablar sobre un tema apasionante, sobre el telescopio James Webb y tenemos la suerte de contar para ello con los investigadores Macarena García e Inmael Pérez. Suelo decirle un par de pinceladas muy breves porque prefiero dejarles tiempo a ellos, ellos nos hablarán durante unos 30 minutos y luego tendrán ustedes tiempo para hacer las preguntas interactuar con Macarena e Inmael. Macarena e Inmael nos van a hablar sobre el telescopio James Webb, sobre la astronomía en infrarrojo, los instrumentos que tiene el telescopio y los principales proyectos que se quieren acometer con ellos y el estado en la misión, el estado de la misión que como ya saben se lanzó a finales del año pasado. Macarena es de Santa Cruz de Tenerife y es astrofísica, hizo su tesis doctoral en Madrid y luego continuó su estudio de postdoctorado en Alemania y desde hace ya mucho tiempo que está involucrada en este proyecto. En 2015 comenzó a trabajar para la Agencia Espacial Europea, ella no trabaja para el Instituto de Astrofísica de Canarias sino para la ESA, pero colabora con el IAC y actualmente lidera el equipo que lleva el instrumento MIRI que ella nos contará en detalle a continuación. Inmael es investigador titular del IAC y profesor de la Universidad de La Laguna desde 1985. Él hizo su tesis doctoral en Alemania y distintos postdoctorados entre la Universidad de Bohm y el Masplan. Tiene mucha experiencia en programas de observación espacial y ha participado en muchos descubrimientos espaciales. Se dedica a proyectos de investigación, el estudio de la evolución y formación de las galaxias y ha participado junto con Macarena en la preparación para estos programas de observación que se van a llevar a cabo, que se están llevando a cabo con este telescopio. Y quería aprovechar para recordarles que ya hemos iniciado el nuevo programa de charlas que durará hasta junio del 22. Ya está la segunda charla de esta nueva sesión, pero todavía están tres charlas muy interesantes por venir y que iremos anunciando a través de nuestra web y las redes del IAC. Y sin más, doy paso a Macarena y Inmael. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Alejandra. ¿Se me oye bien, por primero? Sí, perfectamente. Vale. Voy a compartir pantalla y podemos empezar. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por invitarme y muchas gracias por la oportunidad de hablar con toda la audiencia sobre el telescopio espacial James Webb. De manera muy rápida, el telescopio web podemos decir que es el telescopio más grande, potente y más sofisticado que hemos lanzado nunca al espacio. Y realmente eso solo es posible a través de una gran colaboración internacional. Y este mapa no es para que se lea ninguna de las palabras que hay, pero es solo para dar una idea del número de instituciones y países que han estado detrás de que Webb sea posible y de hecho hay miles de personas detrás del proyecto que lo han hecho factible. Hay tres agencias involucradas, una es la NASA, que es la que lidera el proyecto, la Agencia Espacial Europea y la Agencia Espacial Canadiense. Entonces, cuando hablamos de Europa, ¿cuáles son las contribuciones que Europa ha hecho Webb? Y son varias y bastante importantes. Primero, el lanzamiento, del que ya hablaremos un poquito más adelante. Se lanzó en diciembre en un cohete Arian 5 desde la Guayana francesa. También la Agencia Espacial Europea contribuye con dos instrumentos, el 100% de un instrumento que se llama NIRSPEC y la mitad del instrumento MIRI. Y luego Ismael hablará sobre los instrumentos científicos y todo lo que van a ser posible con ellos. Y finalmente, la ESE también ofrece un equipo de astrónomos e ingenieros para dar apoyo a las operaciones científicas. Y yo soy parte de ese equipo que está desplazado a Baltimore. Este es el diseño final del telescopio Webb. Es un diseño muy abierto y lo primero que llama la atención es el telescopio primario, que es el espejo primario, que es un espejo de 6 metros y medio, segmentado, tiene 18 segmentos y están recubiertos de oro. Entonces la luz se refleja en el espejo primario, va al espejo secundario, que está aquí justo adelante, y después entra en la parte posterior del telescopio, donde está situado el módulo con los instrumentos científicos y el instrumento de guiado. Otro de los aspectos importantes de Webb es el escudo solar o parasol, que de nuevo es muy grande, tiene el tamaño básicamente de una pista de tenis. Y cumple una función muy importante, son cinco capas muy finas, un material que se llama captón, y la función que cumple es de aislar el telescopio de la radiación solar. Por lo cual Webb siempre se dice que tiene dos, digamos dos partes, la parte esta, que está siempre mirando hacia el sol, y la parte fría, que esta es la parte caliente, y la parte fría, que es lo que es el espejo primario de los instrumentos, que está aproximadamente a unos 300 grados de diferencia. La parte caliente, aproximadamente 85 grados, la parte fría, unos menos 260, depende de qué instrumento, con lo cual hay una gran diferencia. Y eso es muy importante porque es un observatorio que observa en el infrarrojo, y luego Ismael hablará un poco de la importancia del aislamiento térmico para el infrarrojo. Y luego finalmente aquí debajo está el módulo de soporte de la nave, antenas de comunicaciones, ordenadores a bordo, etc. Y quería solo muy rápidamente enseñarles una fotografía de uno de los segmentos del espejo primario. Cada segmento mide más o menos 1,3 metros de lado a lado, y aquí se puede ver bien el tamaño, el recubrimiento de oro, y ¿por qué oro? Pues porque el oro refleja muy bien la luz infrarroja, y si lo miramos por detrás, se ve que realmente no es tan grueso como parece aquí. El espejo, de hecho, está hecho de un material que se llama berilio. Y el por qué del berilio es porque el berilio es un elemento muy resistente a variaciones de temperatura. Y es flexible, pero a la vez resiste a variaciones de temperaturas, que en el caso de huevo es muy importante para que conserve su forma. Y aquí se puede ver como no es tan grueso como podría parecer cuando se le ve por delante, sino que tiene toda esta especie de, como una malla hueca. Y el motivo por el que tiene que tener esa forma y por el que tiene todos estos huecos es que es importante que sea un poquito flexible. Y esto es un actuador, detrás de cada uno de esos espejos hay un actuador, y luego veremos para qué lo utilizamos. Pero básicamente es para hacer la forma perfecta, digamos, del espejo. Y es una tecnología muy similar al espejo segmentado que se utiliza en el Gran Telescopio de Canarias. Y a donde no se veis más les va a hablar del infrarrojo y cuál es su importancia y por qué estamos tan interesados en él. Muchas gracias, Macarena. Y muchas gracias a los organizadores y a los participantes en esta charla. Yo quiero empezar un poco explicando para los que no conozcan mucho de lo que es el, lo que observamos en, qué tipo de luz observamos en astronomía. Y prácticamente observamos todos los rangos del espectro, todos los tipos de luz conocida. Le damos diferentes nombres, pero en realidad no se trata más que de ondas electromagnéticas. Y la diferencia entre unas y otras es la longitud de onda. Entonces, empezando por la izquierda, en la figura de abajo, tenemos los rayos gamma, después tenemos rayos X, después tenemos ultravioleta. Después tenemos un rango muy pequeño en esta representación, que es lo que ven nuestros ojos, que es el rango visible. Y también es lo que vemos con telescopios, digamos, tradicionales, desde Tierra. Después tenemos esa región bastante grande, que es el infrarrojo, que dividimos en varias partes, infrarrojo cercano, infrarrojo medio, infrarrojo lejano. Debajo de esa franja pueden ver los telescopios, algunos de los telescopios que han funcionado en estos rangos. Entonces, el telescopio espacial Hubble se especializó en el rango visible, el Gensweb, sobre todo en el infrarrojo cercano y medio, un poquito en el... Karina... Perdón, se ha... Se ha bloqueado. Se ha bloqueado. si quieres Ismael continúa explicándonos sobre el espectro electromagnético lo que estabas comentando si un poco en esa figura en la parte superior lo que tenemos es dos una foto de un incendio un bombero intentando rescatar a una persona sin estrada y entonces la foto de la izquierda es en el rango visible está todo lleno de humo y no podemos ver a la persona sin estrada que está en el suelo y sin embargo con una cámara térmica también se llaman cámaras de visión nocturna o cámaras infrarrojas podemos detectar a esa persona porque todos los cuerpos emiten más o menos pero en este caso concreto nuestros cuerpos emiten en el infrarrojo entonces podemos detectar fácilmente a personas por su emisión en el infrarrojo la temperatura corporal que tenemos más la ropa que llevemos no sé si Macarena está intentando compartir la presentación no sé si nos escuchas Maca la presentación la tienes tú también Ismael no la vamos a ver yo tengo una parte de ella la tengo pero no funcionarían los vídeos que quiero enseñar ella vale bueno pues vamos a ver si Macarena consigue si no lo consigue yo puedo mostrar la presentación sin los vídeos creo que se ha salido para volverse a reenganchar pues si puedes mostrarla tú aunque los vídeos los presente ella un poquito más tarde mejor ¿no? vale bueno mientras Ismael va presentando simplemente comentar que nos están hablando y compartiendo información sobre un proyecto súper ambicioso a nivel mundial en el ámbito del espacio que lleva más de 25 años fraguándose por una colaboración potente de más de 17 países no sé si Ismael sí estoy intentando hola ¿se me oye ahora? ahora sí vaya disculpas no sé qué ha pasado déjame que vuelva a compartir para quienes se han incorporado ahora estamos teniendo un pequeño contratiempo técnico la presentación a ver si la recuperamos ahí ahí está Maca estábamos aquí ¿qué tal se ve ahora? 100 muy bien perfecto perdón no sé qué ha pasado lo que comentaba antes abajo tenemos los diferentes tipos de luz que estudiamos en astronomía todos los rangos prácticamente y arriba es un ejemplo de lo que significa la astronomía infrarroja ¿no? una foto en el rango visible no vemos casi nada nada vemos un poquito al bombero pero nada más de esa estancia mientras que a la derecha vemos a esa persona tendida en el suelo y gracias a la radiación que emite radiación infrarroja podemos localizarla y salvarla a continuación vemos un poco por qué por qué es necesario observar en el infrarrojo desde el espacio entonces ahí tenemos una serie de satélites espaciales desde rayos gamma Fermi Chandra rayos X algunos en rangos del Hubble y de James Webb Roma Neuclid no se están desarrollando todavía no funcionan vemos debajo un avión Sofía ¿por qué vemos ese avión? pues porque tiene un telescopio infrarrojo de dos metros y medio es muy interesante lo que hacen pero no pueden llegar a ver objetos tan débiles como los que se pueden observar desde el espacio y después a la derecha tenemos radiotelescopios como ALMA en Chile como el SKA que se están desarrollando en Australia y Sudáfrica y en el centro vemos ejemplos de telescopios en tierra Rubin y los telescopios extremadamente grandes observatorios de Canarias podríamos incluirlos ahí funcionan en un rango similar al del Hubble rango longitud similar al del Hubble y al Webb pero el Webb puede llegar a los objetivos de onda mucho más largas hasta unas 28 micras y además no tiene todos los impedimentos que tienen los telescopios en tierra como es la atmósfera a continuación vemos un poco qué tipos de objetos astronómicos estudiamos en el infrarrojo qué tipos de objetos emiten en el rango infrarrojo por un lado están los objetos intrínsecamente fríos el cuerpo humano por ejemplo no tiene una temperatura muy alta esa imagen que veíamos un detector infrarrojo es capaz de ver esa radiación en el caso de objetos astronómicos lo mismo a un rango diferente de temperaturas obviamente podemos ver también objetos cubiertos de polvo o sea que el objeto puede tener diferentes temperaturas más altas más bajas pero el polvo lo que está haciendo es oscureciendo absorbiendo la radiación en el rango visible y después veremos que la emiten en el infrarrojo y por otro lado tenemos lo que llamamos objetos lejanos galaxias en general que en este caso se trata de un efecto cosmológico debido a la expansión del universo la luz que nos llega tiene los objetos diferentes de la luz emitida por los objetos entonces la luz está desplazada en nuestro sistema de observador hacia el infrarrojo por una serie de factores que en astronomía denominamos el desplazamiento al rojo no es muy importante ahora entenderemos un poquito mejor en qué consiste eso en la siguiente transparencia vemos algunas fotos de los instrumentos los instrumentos como ha dicho Macarena son muy complejos y producto de la colaboración internacional entre las agencias espaciales de Estados Unidos NASA de Europa ESA de Canadá CSA y también de centros de investigación y la industria aeroespacial Estas son fotos de las pruebas que se hacen en tierra antes de integrar los instrumentos con el satélite Cada instrumento ha llevado desarrollarlo más de una década El proyecto web empezó formalmente en el año 96 o sea que llevamos ya más de 25 años de trabajo llevan las diferentes agencias Bien instrumentos no vamos a dar muchos detalles pero tiene cuatro instrumentos ¿por qué cuatro y no uno solo? Bueno porque no se puede hacer todo con un solo instrumento igual que tenemos por ejemplo en un teléfono móvil tenemos la posibilidad de obtener imágenes o la posibilidad de obtener vídeos pues en el caso de instrumentos de astronomía también hay una gran diversidad de técnicas de rangos espectrales que se quieren observar de si se quiere hacer imagen si se quiere hacer espectroscopía etc. De esta figura vamos a pensar en dos cosas las temperaturas a las que operan 37 grados Kelvin o 236 que eso equivale a 236 grados bajo cero entonces eso se consigue gracias a ese escudo solar que comentó Macarena al principio el hecho de que no dejemos llegar la radiación del sol al telescopio a los instrumentos produce lo que se llama enfriamiento pasivo y se puede llegar a temperaturas muy bajas pero en algunos casos necesitamos temperaturas todavía más bajas como veremos a continuación el siguiente instrumento es NIRSPEC que es un espectrógrafo espectrógrafo es bueno tenemos ahí un ejemplo dejamos pasar la luz a través de un prisma entonces tenemos los diferentes olores de la luz un espectrógrafo funciona de forma muy muy similar no necesariamente utilizando un prisma que también a veces utilizan prismas pero también con elementos ópticos que se llaman redes de difracción ¿qué tiene de particular NIRSPEC? que puede obtener espectros de más de 100 objetos astronómicos simultáneamente o sea de una sola vez se pueden observar 100 objetos que están muy juntos en el cielo y entonces si multiplicamos eso por el número de observaciones que va a hacer NIRSPEC a lo largo de la vida útil del web pues se convierte en algo muy ambicioso el siguiente instrumento del que queremos hablar es en el que Macarena conoce perfectamente todo sobre ese instrumento que es MIRI es el instrumento más frío entonces en este caso no es suficiente el enfriamiento pasivo hay que enfriarlo más tiene como una especie de nevera para enfriarlo todavía a una temperatura más baja que los otros instrumentos en este caso opera a 6.4 grados grados cerca de lo que se denomina el cero absoluto con MIRI se pueden obtener imágenes se pueden obtener también espectros se puede hacer lo que se llama espectroscopía de campo integral o sea observar una zona de cielo pequeña pero tener un espectro para cada para cada posición de esa zona de cielo el siguiente instrumento es FGS y NIRI esto es contribución de la agencia espacial canadiense y es el sistema que va a utilizar el web para guiar pero también NIRI con NIRI se puede obtener imágenes y también espectros espectros parecido a NIRSPEC muchos objetos en cada en cada observación perdónenme un momentito voy a tomar algo para las dos disculpe y y una peculiaridad es que se puede utilizar en paralelo con NIRI por ejemplo podemos observar dos zonas de cielo diferentes simultáneamente bien a continuación algo sobre la ciencia en 15 minutos tengo muy poco tiempo para contar sobre esto pero voy a intentar resumir algunos de los aspectos más importantes cuatro grandes áreas de investigación objetos de primera luz y reiniciación formación de galaxias nacimiento de estrellas y sistemas planetarios planetas y el origen de la vida pero eso no es todo prácticamente web funciona para muchísimos proyectos prácticamente cualquier proyecto de astronomía se va a beneficiar de la capacidad de observación del web este es un esquema del universo donde lo que estamos viendo es digamos una máquina del tiempo cuando observamos el universo en astronomía estamos realmente viendo el pasado no vemos el presente incluso si observamos el sol por ejemplo cuando estamos en la playa recibimos la luz solar esa luz solar ha tardado ocho minutos en llegar a nosotros en el universo tarda obviamente mucho más depende de qué zonas a qué profundidad podamos llegar con el telescopio Hubble se ha podido llegar hasta distancias muy muy grandes pero queda todavía por descubrir y por analizar en detalle la formación de las primeras estrellas y la formación de las primeras galaxias y eso es lo que va a hacer el web está optimizado para eso a continuación vemos un poco algunas imágenes obtenidas con el Hubble de galaxias a la izquierda tenemos galaxias cercanas el universo prácticamente cercano a la Tierra M87 la galaxia del remolino etcétera y a la derecha tenemos ya galaxias en los orígenes no en los orígenes del universo pero a distancias muy grandes cuando eran muy jóvenes entonces vemos que hay diferencias entre ellas el universo ha ido cambiando esas galaxias primitivas se han ido fusionando entre ellas y han dado lugar a lo que vemos ahora en el universo cercano y a continuación vemos algo sobre nacimiento de estrellas y sistemas protoplanetarios las estrellas nacen dentro de grandes nubes de gas y de polvo y es prácticamente imposible observarlas en el rango visible el polvo no nos deja ver la radiación entonces aquí vemos un poco la diferencia entre una imagen obtenida en el rango visible y una imagen no obtenida en el rango infrarrojo el efecto del polvo es que absorbe la radiación en el ultravioleta en el rango visible y la reemite en el infrarrojo los telescopios como Webb y también radiotelescopios en Tierra pueden llegar a ver esas zonas de formación estelar y formación de sistemas protoplanetarios y ya a continuación otro de los temas principales para Webb es conocer en detalle los planetas exoplanetas planetas en nuestro sistema solar también pero exoplanetas es a lo que me refiero aquí y el origen de la vida estudiar la composición de los planetas y ver si se dan las condiciones en ellos para la formación de la vida similar a lo que conocemos en la Tierra y ya creo que la siguiente transparencia ya pasamos a Macarena nos va a contar todo lo que ha pasado desde el día de Navidad del año pasado hasta el día de hoy ¿se me oye bien Ismael? sí sí vale perfecto pues sí podemos hablar ahora un poco de qué ocurrió el día del lanzamiento qué ocurrió como fue todo el lanzamiento y qué ha ocurrido hasta ahora el Webb se lanzó el día de Navidad el año pasado el 25 de diciembre de 2021 desde la Guayana francesa desde el puerto espacial europeo y estas son unas fotos varios días antes de la última semana que estuvo en Tierra y aquí se ve el telescopio Webb en su configuración plegada porque claro como es tan grande pues hay que plegarlo para poder ponerlo en un cohete y aquí se ve el carenado del cohete antes de que se pusiera adentro y la foto de la derecha en la parte de abajo pueden ver esta parte rosada es una parte del parasol de Webb y eso es como se fue poniendo el carenado se deslizó poco a poco hasta que el telescopio ya quedó encapsulado y la siguiente es un pequeño vídeo sobre el lanzamiento espero que puedan oír con la cuenta atrás de la noche de la noche Y ahí en el lanzamiento pueden ver que a los... Un par de cosas interesantes sobre el cohete y el vídeo. Vieron que a los lados del cohete hay dos propulsores y los propulsores dan el 90% de la energía necesaria para inyectar agua en su órbita y para, digamos, lanzarlo al espacio. Y aproximadamente, el lanzamiento es muy rápido, pero el cohete tarda como un minuto en romper la barrera del sonido y después de eso empieza todo el proceso de separación. Vamos a ver. Este no es. Este siguiente vídeo es una imagen real. Dentro del cohete Arian 5 había una cámara y van a ver la separación, el momento en el que el telescopio se separa de la parte superior del cohete y inicia su viaje en el espacio. Y realmente es una imagen bastante espectacular. Esto es una imagen real. Aquí está todo el telescopio, todavía está, digamos, pegado al cohete y aquí es cuando se separa. Estos son unos pequeños propulsores que le dan energía adicional. Y, por supuesto, al fondo vemos la Tierra. Y, en breve, cuando estoy un poquito más alejado, van a ver cómo los paneles solares, el panel solar, se desplegó. Y eso fue un momento crítico para la misión porque necesitas la energía solar para empezar a, digamos, encender todos los mecanismos y proporcionar energía. Y eso no se mandó a un comando desde Tierra, sino eso ocurre de manera automática cuando el telescopio alcanza la estabilidad necesaria para ello. El lanzamiento fue tan bueno y tan optimizado que se ahorró muchísimo combustible. Y todo el combustible que se ahorró en el lanzamiento, porque la trayectoria fue básicamente perfecta, se va a utilizar para poder operar el telescopio durante más años de lo que inicialmente se pensaba. Muy bien. Muy bien. Lo siguiente que ocurre, como comentábamos antes, el web es muy grande, se lanza plegado, lo siguiente que ocurre es que hay que desplegarlo. Y esto es una animación, eso no es una cosa que fuera posible ver en directo, pero realmente la secuencia nominal, esos pasos fueron exactamente los que se ejecutaron. Entonces, esto es lo que acabamos de ver en directo, el despliegue del panel solar. Y como a las dos horas se despliega la antena de comunicaciones, esta antena chiquitita de aquí, a los tres días se despliegan los soportes del parasol. Y luego se separa la torre. Todos estos movimientos requerían que muchísimos mecanismos trabajaran adecuadamente, básicamente. Y había una cierta preocupación de que algo fallara, con lo cual había muchísimos procedimientos para, si algo no va bien, cuál es el plan B. Aquí vemos cómo el escudo, el parasol, se empieza a tensionar. Pero, de hecho, funcionó todo muy bien, y funcionó todo muy bien a la primera sin problemas. Fue, la verdad, bastante increíble. Y aquí lo vemos de una manera muy acelerada. Todo este proceso requirió aproximadamente unas dos semanas. Aquí se separan todas las partes del escudo, del parasol, son cinco. Y este fue un momento en el que ya, aquí tenemos un telescopio, porque el espejo secundario se ha puesto delante del espejo primario. Y aquí ya es posible que la luz se refleje en el primario y entre hacia los instrumentos. Y finalmente, las dos alas laterales del espejo primario se colocan en su posición nominal. Y el siguiente paso después de esto, aproximadamente a un mes del lanzamiento, es la inyección en la órbita final. De lo que vamos a hablar un poquito ahora mismo. Una fotografía de la órbita. Entonces, aquí tenemos la Tierra, el Sol está muchísimo más lejos por aquí, la Luna, y esta es la órbita de Webb. Webb orbita alrededor del punto L2. El punto L2 está aproximadamente a un millón y medio de kilómetros de la Tierra. Por eso tardó un mes en llegar. Esto es una simulación, básicamente, del viaje. Y aquí, finalmente, se inyectó en la órbita y da vueltas alrededor del punto L2. ¿Por qué el punto L2? Pues porque es un punto muy estable debido a la configuración del Sol y la Tierra. Ese punto, básicamente, es fácil para Webb orbitar alrededor de él sin gastar demasiado combustible. Y es por ello por lo que se eligió. Y la inyección orbital final ocurrió aproximadamente un mes después del lanzamiento, el 24 de enero. Y este pequeño vídeo de aquí enseña cómo realmente es el movimiento. Tenemos el Sol, la Tierra, y Webb siempre orbita con el parasol, mirando al Sol para proteger al telescopio y los instrumentos, de una manera muy suave y constante. Es siempre la misma configuración. Tierra, Sol, Webb orbitando alrededor de ese punto. Una vez tenemos el telescopio desplegado, como lo tenemos ahí, y una vez está inyectado en la órbita, el siguiente gran paso es alinear todos los espejos. Entonces, Webb tiene 18 segmentos. Entonces, en el momento del lanzamiento, básicamente es como tener 18 pequeños telescopios. Es por eso por lo que cada espejo tiene detrás un actuador para poder moverlo. El actuador realmente puede hacer movimientos increíblemente precisos. De hecho, miles. Básicamente del tamaño de un pelo, pero muchísimo más pequeño. Entonces, aquí, esto es una representación, esto es una simulación de lo que ocurrió al principio. Luego veremos las imágenes reales. Al principio se apuntaron todos los espejos a una estrella, una estrella muy brillante. Entonces, se consiguen 18 imágenes. Después de eso, se empiezan a mover muy suavemente todos los espejos, de manera muy precisa, para identificarlos y para conseguir que las 18 estrellas sean una sola. Y todo este proceso de alineamiento y perfeccionamiento, para que todo funcione como un único espejo, en vez de como 18, lleva varios meses. De hecho, es un proceso bastante largo y complicado que ya se ha terminado. Y es lo que vamos a ver a continuación. Esto es una imagen real. Esto fue una de las primeras imágenes que... Básicamente la primera imagen donde se apuntó el telescopio a una estrella muy brillante. Y lo que se veía era esta de aquí. Cada una de las... Son 18 copias de la misma estrella. Cada uno de estos puntos es generado por uno de los segmentos del espejo primario. Por eso tienen estos números, porque cada segmento tiene su nombre, digamos. Entonces, gracias a estos pequeños movimientos, se identificaron todos los segmentos. Es decir, observa las estrellas, mueve solo uno de los espejos, uno de los segmentos, y ya sabes cuál es. Entonces, esta es una de las alas. Esta es otra de las dos alas, las que se desplegaron al final. Y el resto son el resto de los segmentos del espejo primario. El siguiente paso es que de todo esto tienes que darle una configuración mucho más ordenada. Y esto es lo que se ve aquí. Si ven, esta es la configuración hexagonal de los espejos. Y cada uno de ellos, de nuevo, refleja una estrella. Esta imagen está muy distorsionada, porque está muy fuera de foco. Entonces, poquito a poco se van enfocando. Y se consigue que esos 18 puntos sean puntos mucho más precisos y mucho más perfectos. Y finalmente, después de un proceso iterativo, que requiere bastantes horas de observación y trabajo, esto es lo que se consigue. Una estrella en el centro, un telescopio básicamente perfecto, tiene una configuración óptica, es bastante increíble. Y al fondo, como regalo, digamos, como bonus, todo esto son pequeñas galaxias que se observaron en el proceso de alinear todos los espejos. Y esto realmente da una idea de la precisión con la que se va a poder observar y el detalle. Porque al tener un espejo tan grande, los beneficios inmediatos son que consigues muchos fotones, consigues, digamos, recuperar mucha luz y también consigues muchos detalles. Es decir, el telescopio va a poder observar objetos muy débiles, muy lejanos, con muchísimo detalle. Y, por supuesto, objetos cercanos, pero eso se da por descontado, básicamente. En todo este tiempo, si han seguido el progreso de web, pues se ha hablado mucho de los despliegues, de la inyección en la órbita, de cómo se han configurado los espejos. Al mismo tiempo, los instrumentos de abordo, pues todo lo que se ha hecho, se ha empezado la puesta a punto. Es decir, hay que encender los instrumentos, hay que esperar para que se enfríen, hay que verificar que todos los mecanismos funcionen bien. Es decir, mecanismos pueden ser toda la electrónica, las ruedas de filtros, todas las partes móviles que tienen adentro, pues que funcionen bien. NIRCAM, el primer instrumento que Ismael enseñó, que no sé si se dieron cuenta, pero es un instrumento doble, básicamente, porque es un instrumento clave para todo el alineamiento de los espejos. Todas esas imágenes que hemos visto hace un momento se tomaron con NIRCAM. Y el motivo por el que es doble es porque si era tan importante alinear los espejos, que digamos, si uno de los instrumentos de NIRCAM no funciona, pues tienes otro. Es una totalmente redundante. Y a partir de aquí, las próximas semanas, desde aquí hasta finales de junio, se van a dedicar a la calibración de los instrumentos. Es decir, observamos, básicamente los telescopios observan fotones, observan luz. Todo eso luego hay que interpretarlo y pasarlo a unidades físicas para poder compararlo y para poder medirlo de manera adecuada. Y finalmente, en julio, las primeras imágenes científicas y observaciones espectaculares que se van a compartir con el público serán públicas en julio. Y empieza el primer año de observaciones con web. Y esto, bueno, ante todo, muchas gracias por el interés en el telescopio. Y esto es un enlace al folleto de la ESA sobre web. Está en muchos idiomas también en español y a disposición de todo el mundo. Y esta es, sí, esta es la última transparencia que teníamos, Ismael y yo. Bueno, muchas gracias, Macarena y Ismael, por esta charla tan interesante. Y abrimos el turno de preguntas para los participantes. Quien quiera ampliar la información o tenga alguna duda. Voy a activar los micros, las cámaras. Si no les importa, voy a dejar de compartir. Así puedo ver a todo el mundo. Vamos a ver el chat. Buenas tardes, no sé si puedo actuar ya. Sí, puedes hablar. ¿Qué tal? Bueno, me llamo Juan Antonio Fernández. Llevo un comité de divulgación científica. Quiero felicitaros por la actividad que estáis organizando. Ya es la octava, a la que intento asistir a todas las que puedo. Y en esta, pues, me he hecho un poco más activo. Mi pregunta a Macarena, o Ismael, pero vamos, Macarena por último, que ha comentado. ¿Qué objeto, si se puede decir, será la primera luz que vea el instrumento? La primera luz del instrumento fue el objeto que ella vio. La estrella que se utilizó para alinear los espejos. Esa va a ser. Sí, eso ya ocurrió hace varias semanas. Y luego, a partir de ahora, los primeros objetos son un secreto, de hecho. De hecho, yo tampoco sé cuáles son. Y van a ser objetos muy, lo llaman las R, o las Early Release Observations. Eso es todo lo que se va a publicar en julio y va a ser accesible para todo el mundo. Y la idea es que sean objetos visualmente espectaculares y objetos muy conocidos para que se pueda ver el potencial del telescopio. Pero, para ser formal, el objeto de primera luz fue la estrellita aquella que vimos con NIRCAM. Perfecto, muy bien. Gracias. A usted. Te preguntan si sabes el nombre de esa estrella. Pues, la verdad es que no me lo sé de memoria, pero estoy segura de que si lo buscamos en Google aparece. Porque la imagen esa se publicó. La NASA tiene un blog, un blog para telescopios, y van publicando todo periódicamente. Y el día que se publicó esa imagen, yo creo que como a la media hora ya había muchísimos astrónomos mirándola, intentando analizarla, intentando tenerla. Entonces, es una imagen del, es una estrella brillante del campo astrométrico de web. Pero la verdad es que de memoria no sé cuál es. Yo lo acabo de encontrar, a ver, HD 84406. Solo por casualidad. Si en una charla yo tuviera que orientar al público hacia dónde ha mirado por primera vez el telescopio, hemisferio sur, hemisferio norte, o qué constelación más o menos podría decirles que está esta estrella. Para bueno, para no buscarla ahora. No podría ser, pero si mantenemos la conversación. Está muy cerca de la Osa Mayor. Ajá, perfecto. Gracias. Buenas tardes, Macarena. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Yo soy Vicente. Soy un astrónomo aficionado. Encantado. Yo pronto iré a La Palma a hacer mi afición un poco más definitiva allí. Mi pregunta era sobre la composición de la imagen que se va a hacer. Entiendo que antes en Hubble, con los filtros que se usaban para hacer la paleta de colores, se configuraba de una forma estándar, con oxígeno, hidrógeno y demás. En infrarrojo, ¿cómo se hace esto? ¿También se hace con filtros y se hace una paleta de color por cada uno de los filtros o cómo va? Sí, exacto. Cada instrumento tiene una rueda de filtros, depende del instrumento hay más o menos. Algunos tienen diez, otros tienen más. El reto, yo creo que para elegir la paleta de colores adecuados va a ser que, claro, son colores en el infrarrojo que no podemos ver. Entonces, habrá que traducir cada filtro a un color que podamos ver con nuestros ojos y que sea, digamos, visualmente adecuado para resaltar. Porque a veces la gente pregunta, bueno, los colores que se ven en las paletas de estas imágenes tan bonitas son falsos. Bueno, en cierto modo no es que sean falsos, porque realmente recibes los fotones, los mides y son todos diferentes. Es que hay que traducirlo a algo que nuestros ojos puedan entender. Entonces, sí, el proceso va a ser básicamente para cada filtro elegir un color y que la combinación sea adecuada y visualmente agradable, pienso yo. Supongo que también se publicará, igual que se hizo con Hubble, qué filtro se usa, con qué rango de color o qué... Sí, 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 claro. ...en esa línea, para poder entender en cuáles se está emitiendo más, en oxígeno, en nitrógeno o en la parte de los filtros de infrarrojo. Sí, y de hecho toda esa información de los filtros que hay a bordo y todo eso ya es público. Hay bastantes páginas web que detallan... De hecho, si está interesado, la publicación online, el sistema online, es una especie de Wikipedia para web y se llama J-D-O-X, J-D-O-X. Y todos los detalles de los instrumentos, los filtros, las longitudes de onda... Ahora busco un enlace y lo pongo en el chat. Todos esos detalles están ahí ya disponibles para quien quiera que lo quiera ver. Y, perdón, me estoy enredando mucho, pero para astrónomos y para astrónomos aficionados, en julio se harán todas esas observaciones, serán públicas para todo el mundo. Y cualquiera puede descargarse desde el archivo y... Y tratarlo de usar una paleta diferente para sacar un color diferente como se hacía antes. Efectivamente. Exacto. Cada uno su maridaje de colores para que sea más o menos atractivo. Exacto. Muy bien, muchas gracias. A usted. Tenemos otra pregunta en el chat que Diego nos dice, ¿podrá detectarse composiciones de atmósfera en los exoplanetas ya conocidos? Esmael, ¿quieres tú contestar a eso? Sí. O sea, en cada rango del espectro entran líneas de misión en concreto que son características de diferentes moléculas, etc. Entonces, en el rango del web, obviamente, hay muchas de esas líneas de misión que se van a estudiar. Hay otras misiones más diferentes. Ariel, por ejemplo, de la Agencia Espacial Europea, que está diseñado para estudiar exoplanetas, solamente, digamos. Mientras que James Webb, los exoplanetas, es una parte de muchos proyectos científicos. Claro. Y si puedo añadir algo, Webb no es un cazador de planetas, como ha dicho Ismael, pero sistemas como el TRAPPIST, este sistema planetario que ha sido muy famoso en los últimos años, se van a observar con Webb y se espera detectar, en fin, su composición química, de la atmósfera y el potencial que tiene para que tenga vida, finalmente. Muy bien, tenemos otra pregunta de Ruth, que dice que cuánto está limitado el campo de visión del telescopio por el hecho de tener que dar la espalda al sol todo el rato. ¿Puedo observar todo el cielo? Sí. A lo largo de un año puedo observar todo el cielo, sin problema. Porque como va... Vamos, Ruth tiene razón en el sentido de que en un momento dado, por ejemplo, hoy, pues el telescopio solo puede observar una cierta parte del cielo. Pero a medida que va rotando alrededor del punto L2 y alrededor del Sol y la Tierra, pues es capaz de mapear todo el cielo. Entonces los astrónomos tienen un poco que, cuando ponen sus propuestas, una parte de ello es ver cómo es divisible y cuáles son las ventanas de observación en un año para cada uno de los objetos. Adrián nos dice, ¿cuál será su vida útil? Adrián, más que todo la pregunta a mí. Ya que el Hubble lleva 32 años, ¿es posible que dure más? La vida... La vida... El requerimiento de vida son cinco años. Pero va a durar más, va a durar... Vamos, esperamos que dure 10, 15, bastante más de cinco seguro. Y parte de lo que limita la vida del telescopio es el combustible de a bordo. Porque el combustible se utiliza para hacer pequeñas correcciones a esa órbita. Es una órbita muy estable, pero de vez en cuando hay que utilizar los propulsores para, digamos, darle un empujoncito y que se mantenga en la órbita. Entonces cuando ese combustible se gaste, pues poquito a poco se irá saliendo de la órbita. Y 32 años son muchos años, ojalá que sí, ojalá que dure muchísimo. Una parte interesante de las misiones es que todos los equipos de, por ejemplo, dinámica de vuelo y todos los expertos en la órbita harán lo posible por optimizar la órbita y el uso del combustible para que dure lo más posible. Pero cruzo los dedos para que dure 32, de nuevo. Veremos. Hay veces que la limitación es el presupuesto. Cuesta mucho, entonces las agencias tienen sus planes de financiación y de repente se quedan sin presupuesto y tienen que buscar más financiación para intentar alargar algunas misiones. Ha pasado en muchas misiones anteriores. Algunas se han apagado y se han vuelto a encender. Los propios WISE que también trabajan en Infrarrojo, por ejemplo. Una duda, si me permiten. O sea, el hecho de que el tiempo de vida útil, ¿no? Como le decimos a estas misiones, sea mayor del esperado inicialmente, implica también que los gastos para poder operarlo, pues tendrán que comprometerse, porque es un regalo, ¿no? Poder tener el telescopio operativo por más tiempo, ¿no? ¿Cuántas personas, de manera aproximada, se encargan o están involucradas en la operación de este telescopio? Cientos. Bueno, en este periodo, que es lo que llamamos el periodo de, digamos, puesta a punto, que son seis meses de lanzamiento hasta este verano, estoy intentando pensar a la vez que hablo, son cientos y cientos de personas. No sé si llegará a mil, pero si cuentas de principio a fin, toda la gente que va a estar involucrada en estos seis meses, son muchísimos. Una vez empecemos con las operaciones regulares, en plan, pues bueno, se observa el primer año de observaciones y todo eso, pues el número se reduce porque todas las personas involucradas en los despliegues y todas esas partes así tan complicadas, pues ya no hacen falta. Pero siguen siendo cientos, cientos de personas involucradas. Y, claro, no es solo operar el telescopio, mantenerlo en órbita, subir el plan de observación para que se ejecute, sino también todos los equipos que hay detrás para calibrar esos datos y para ayudar a los observadores. Entonces, son bastantes cientos de personas dedicadas a ello. Entonces, sí, de la manera que funciona es que habitualmente, después del tiempo nominal de vida, pues cada dos años creo que es, o cada cierto tiempo, hay una, digamos, una revisión. Se reúne un comité y dicen, bueno, ¿hace falta esta financiación? ¿Cuál es la productividad científica del telescopio? La comunidad está contenta, porque claro, no solo la comunidad científica, sino también la comunidad, todo el mundo. Entonces, por eso se hacen muchos esfuerzos para, digamos, llevar el telescopio y los resultados a todo el mundo, no solo a los científicos, sino a todo el mundo. Pero sí, cientos de personas que necesitan un sueldo todos los meses. Muchas gracias, Maka. Me gustaría comentar, que no quería haberlo dicho antes, pero el web y muchas otras misiones, en parte, lo han financiado ustedes mismos, aunque no se hayan dado cuenta. De nuestros impuestos va la contribución española a la Agencia Espacial Europea o contribuciones a grupos científicos a través de los planes de investigación y desarrollo del Ministerio de Ciencia. Entonces, bueno, es de todos nuestros. Lo hemos pagado. Aunque sea poco, bueno, poco o mucho, pero lo hemos pagado. Es de ustedes. Sí. Una pregunta, Ismael, si... Perdona, Alejandra, si no te... En el tema de la detección, digamos, o por lo menos esperamos alcanzar con este telescopio esos objetos más lejanos de inicio del Big Bang, bueno, sabiendo que los objetos más lejanos viajan a mayor velocidad, en ese incremento que tienen de velocidad en el desplazamiento, cuando detectemos un objeto superior a los 14.000 millones de años luz, claro, estaremos los más próximos, lo que pensamos que es el origen del Big Bang. Pero, ¿cómo podemos determinar que ese objeto, digamos, es la cuna o el inicio? Bueno, o en este caso, los objetos más antiguos. Si descubrimos algo a 14.000 millones sería realmente un bombazo, porque la edad del universo es menor que eso, ha redondeado, ¿no? Y tampoco podemos observar realmente la zona temporal más cercana al Big Bang, porque es una parte oscura. El universo era oscuro en ese momento, a la radiación visible. Entonces, empezamos, se espera empezar a poder observar objetos, galaxias y las primeras estrellas, en lo que llamamos el comienzo de la época de reunización. Entonces, de todo eso se sabe mucho, mucho y poco al mismo tiempo, gracias al Hubble, ¿no? El Hubble ha detectado algunos de esos objetos, pero no ha sido capaz de obtener espectroscopía detallada, ¿no? Entonces, por ejemplo, el instrumento en el que trabaja Macarena, Miri, tiene espectrógrafos que son capaces de ver líneas de misión desplazadas al rojo, en una cantidad muy grande, ¿no? Que son indicativos de que están en esas épocas tempranares del universo. Yo lo comparo con una persona, supongamos una persona de 60, 70 años, bueno, pues estaríamos observando que el universo actual fuera una persona de 60, 70 años, de la edad de una persona, estamos observando algo que tiene meses, que es un poco la comparación, ¿no? Ahora mismo se pueden detectar objetos, digamos, que tienen un año en esa comparación, o algo así. Entonces, se trata de ir más allá y verla en mucho más detalle que con el Hubble. El Hubble y otros telescopios, ALMA, por ejemplo, también. Miri un poco, y Miri, como tú dices, igual lo responde a la última detección que hizo el Hubble con la estrella más lejana hasta ahora detectada en el universo, y que tiene un poco de controversia porque la gente no entendía muy bien lo que es la posición de la estrella con respecto a ese desplazamiento, a la distancia que, según la luz, nos llega, y empezaron ahí a meter conceptos un poco erróneos y, bueno, en este caso, que esperemos también que la prensa sea con un poco más de detalle de las futuras noticias de esta detección de objetos tan lejanos para que la gente, bueno, si ya el universo es un poco incomprensible con su dimensión y su forma, la verdad es que es un poco como el origen de la vida, ¿no? El querer de dónde venimos, de este Big Bang, cuál es el objeto más cercano. Yo creo que va a ser la lucha, es lo que espera todo el mundo de este telescopio, aparte de los exoplanetas, por supuesto, de definir un poquito mejor la composición de estos cuerpos. Esa estrella a la que te refieres, no sé si los demás están un poco al tanto de ese descubrimiento. En realidad, el descubrimiento se hizo gracias, además del telescopio espacial Hubble, gracias a cúmulos de galaxias, lentes gravitacionales, entonces es como tener otra lente más que nos ayuda a encontrar objetos débiles, ¿no? Entonces, en este caso, el efecto del cúmulo de galaxias produce una magnificación, aumenta el flujo a niveles muy altos, creo que era un factor de lo en de mil o dos mil, o algo así, y eso permite ver estrellas individuales, algo que nadie hubiese soñado hace pocos años. Yo participé en el descubrimiento anterior en un artículo que era de fondo al rojo bastante más bajo, pero en ese caso era el récord. La llamamos Ícarus, a esa estrella, ¿no? Estaba una galaxia Z1.5, a desplazamiento del rojo 1.5, ahora hablamos de algo a desplazamiento del rojo comparables con los que estamos hablando cerca de la época de realización, lo cual es increíble. Ah, perdón, Imael, que pensé que... No, digo, hay españoles que han participado en ese descubrimiento, Chema, Diego y otros. Muy bien, tenemos un par de preguntas más en el chat. Juan Ortega, cuando estábamos hablando de la vida útil y de la gente que podía estar trabajando en el proyecto, él comentaba sobre cómo podía afectar la situación política a la sostenibilidad del proyecto y cómo afecta a los resultados científicos. La política afecta mucho a la ciencia. Sí, pero en este caso... Gracias, Juan, por la pregunta porque... La manera en la que el primer año de ciencia del telescopio se ha construido, digamos, es como muchos otros telescopios con una serie de propuestas. pues los astrónomos interesados mandan sus propuestas y se evalúan por un comité. Y lo bueno es que es un sistema de propuestas anónimo. Es decir, el comité que lee la propuesta y la evalúa no sabe quién la manda y no saben quiénes son el equipo científico ni el investigador principal, no se sabe nada. Entonces, básicamente la leen de una manera lo más objetiva posible y de hecho se requiere que todos los investigadores que envían propuestas no digan, por ejemplo, que no digan cosas en plan pues mi artículo de este año dijimos esto o lo otro. Tiene que ser un lenguaje muy neutro para que el sistema de selección sea lo más o lo menos cerrado posible. Entonces, desde un punto de vista de quién se lleva las propuestas, dentro de lo posible está bastante, es bastante neutro porque no se sabe quién la escribe. ya otras consideraciones políticas, pues bueno, de momento no hemos tenido ningún problema, tocó madera, pero hay una, yo creo que todo el mundo es consciente de que ya no solo problemas políticos sino sesgos de género, de raza, de lo que sea, pues se intentan quitar todos haciendo las propuestas anónimas. Macarena, pero yo tengo una pregunta, hoy por hoy hay financiación para la opera, mantener la operación durante cinco años más o hay financiación para más allá de esos cinco años? Para los cinco años seguro y luego después tiene que haber, gracias Juan, y luego después tiene que haber extensiones y la manera en la que funciona hay que aprobarlas, claro, claro, hay que aprobarlas, entonces la manera de que se aprueben es que la misión sea exitosa, que produzca ciencia, que haya muchos artículos, que haya muchas publicaciones en revistas para todo el mundo, no solo revistas científicas, etcétera, entonces va a haber mucho esfuerzo en esa dirección, pero sí, tienen que aprobarla todas las agencias. ¿Y el 100% del tiempo de observación es abierto o hay algún tiempo reservado para las agencias financiadoras que han puesto dinero? Hay, en el primer año, a ver, todos los equipos que construyeron los instrumentos y participaron en, digamos, muchos años de trabajo y esfuerzo, tienen lo que se llama las observaciones de tiempo garantizado, entonces cada investigador principal de cada instrumento se le dio un número de horas como pago, digamos, entre comillas, al esfuerzo, entonces ese tiempo no es abierto, sino que se asignó, fue parte de, digamos, los contratos iniciales, si tú eres un equipo que hace un telescopio, un instrumento, pues aquí tienes un número de horas para observar y utilizar el instrumento. Aparte de eso, el director de Space Telescope tiene un cierto número de horas para proyectos que habitualmente son de tiempo, digamos que ellos seleccionan el proyecto, pero luego son datos públicos, y aparte de eso, todo es abierto excepto el tiempo de calibración, porque todos los años hay que dedicar un cierto porcentaje a observar fuentes estándar y caracterizar los instrumentos para calibrarlos bien, para estar seguros de que funciona todo bien. Aparte de eso, todo el tiempo es abierto y básicamente cualquier investigador puede solicitarlo. Es solo un sistema competitivo. Basado en excelencia. Basado en la excelencia, sí. Nos pregunta Adrián otra vez sobre la atmósfera, dice si será capaz de observar las atmósferas del planeta y saber si hay vida. Observar las atmósferas del planeta, sí. Sí, es uno de los objetivos. Saber si hay vida es una pregunta con truco, digamos, porque lo que va a hacer es observar las atmósferas del planeta, caracterizar su composición química y podremos decir con lo que conocemos nosotros sobre la vida aquí en la Tierra y lo que podemos extrapolar esas condiciones son adecuadas para que haya vida o no. O sea, no creo que podamos decir categóricamente pues sí, aquí hay vida y aquí no, pero desde luego se podrá decir este planeta tiene todos los factores que nosotros conocemos que pueden ser favorables para la vida. muy bien, veo que Miguel ha hecho otra pregunta sobre la potencia del transmisor y Ismael le ha dado un... Ya la he contestado. Le he contestado que no lo sé pero le he dicho dónde buscar esa información. claro. Pues si alguien quiere hacer la última pregunta para compensar el tiempo que hemos tenido un poco de parón técnico. Si nadie pregunta yo quisiera saber por ejemplo de de iba a decir combustible no descombustible de sistema de generación de energía para ese enfriamiento ese equipo que necesita más frío del cero fluto que los 37 grados Kelvin que estabas anunciando. No recuerdo muy bien cuantos grados Kelvin tiene que trabajar ese instrumento. El MIRI tiene que trabajar a 6,7 los detectores bajo 7 grados Kelvin que por cierto había una rata en los centígrados es menos 266 centígrados. Entonces es aproximadamente entre 6,5 y 7 grados por encima de cero soluto y tiene el resto de los instrumentos se enfría como bien dijo Esmael es un enfriamiento pasivo básicamente el parasol los protege y es una cuestión de tiempo. Se espera y ya han llegado a su temperatura y para MIRI tiene es una especie de nevera básicamente es una especie de refrigerador con un circuito cerrado que se extiende si se acuerda de estar el espejo primario pues se extiende desde la parte de atrás del espejo primario hasta donde están los instrumentos y tiene líneas de enfriamiento como la nevera de casa y un gas que circula alrededor entonces eso es lo que se utiliza para mantenerlo más frío que el resto de los instrumentos y luego también está muy bien aislado térmicamente para no afectar al claro los instrumentos están todos juntos en un módulo entonces si MIRI está demasiado frío puede afectar al instrumento de al lado que no quiere estar tan frío quiere estar un poquito más caliente entonces está muy bien aislado térmicamente para que eso no ocurra donde toda la complejidad digamos es un un circuito básico sencillo con un gas refrigerante y nada más que se va a llevar en una en esa complejidad y en esa distancia y va a llevar un sistema de esa producción de energía para enfriar algo más complejo es es cierto es un concepto sencillo digamos pero al mismo tiempo requerió mucho trabajo porque cuando el telescopio se desplegaba cuando esa torre elevaba el espejo primario y se iba todo poniendo a punto el el sistema de refrigeración también se extendió y también hubo que empezar a funcionar entonces lo bueno que tiene lo realmente bueno que tiene es que no otras misiones se enfrían utilizando un contenedor enorme lleno de gas criogénico lo bueno de esto es que como es un circuito cerrado no depende de gas que se va a gastar sino que va a estar utilizando durante básicamente muchísimos años va a estar funcionando que bueno gracias a usted a usted muy bien pues muchísimas gracias Macarena y Mael por vuestro tiempo por compartir vuestros conocimientos con nosotros esperamos volver a verlos en otra ocasión y seguir conociendo más más detalles del GenWeb y de los grandes descubrimientos que está por traernos ojalá muchísimas gracias por invitarnos muchas gracias muchísimas gracias por vuestra participación a los amigos del IAC que están hoy con nosotros también aprovechamos para decirles que estamos organizando algunas otras actividades además de estas charlas vamos a proponer también ya algunas visitas a los observatorios de Canarias tendríamos en especial consideración a aquellas personas que se han ido uniendo en directo a estas charlas que quedan grabadas y a disposición del resto de amigos del IAC y posteriormente compartidas en redes pero bueno sobre esto Alejandra ya os irá adelantando información a través de la distribución de los correos electrónicos pues nada más por mi parte también muchísimas gracias Maka, Ismael y seguimos en contacto encantada hasta luego hasta luego chao chao